Tío, la gente en las redes, tú sabes que es televisión igual, pues la gente pide un chiste coloradito. Claro, dice que, pero este es para agarrarlo. Había una gema mamacita, pero su papá vivía en el piso número 120 del Cerro San Cosme. Y pasa uno de guita, pues, tú sabes, y la ve a la samba, señorita. ¿Qué, señorita? Que soy estúpida, ¿no? Que quiere jugar con mis sentimientos y se va, ¿no? Señorita, para no piensen mal de mí, el hombre todos los días le lleva a prueba y a la poca de acá, quiere aprovechar de mí. Y el hombre dice, me voy a arriesgar, dijo. Y va donde el papá, el señor, ¿usted qué pasa? ¿Me puedo casar con su hija? Ah, se cambia la cosa. María, sí, papá. Ahí está el carno, se va a casar contigo. Bien vivo se casa con, o sea, la plata separada. Viene separado, viene separado. Y después al papá lo baja del cerro, le compra un carro, un taxi, lo va a vivir a la casuarina, después está el micho el hombre. Tremendo carrazo. Y la hija viene después de un año, papá, me voy a separar de Mario. ¡Está loca, carajo! ¿Quieres volver de nuevo a la pobreza? No, papá, lo que pasa es que es muy mañoso, papá. Me da por el océano Atlántico. Y antes yo tenía el potito como 10 céntimos, ahora lo tengo como un solo. Oye, carajo, por 90 céntimos no vas a casar la vida. Menos mal que era suave. También una morena rica y se enamora un pobre y la lleva pues a su casa, era un doctor catedrático en medicina. Y estaba bien la morena tejida, bien bacán, ¿no? Y después le dije, amorcito, después de un año, llévame una discoteca. Estás loca, hijita, yo soy medicina general, que yo no puedo ir a esos sitios. De gente plebeya, discoteca, yo nunca he ido a esos sitios. Llévame una discoteca. Después de dos meses, hijita, te voy a llevar una vez, nunca más. Ya no importa, una vez, nunca más. Ya es que como te quiero lo hago. Acuérdate que yo no he frecuentado nunca. Se va y se sienta y sale el cantante. Doctor Mario, este bolero para usted. ¿Cómo dice que nunca ha venido? Es mi cliente, está mal de las amígdalas, se las estripé. Dicen, vamos, vamos. No, no, perdona, tiene razón. Sale el cantante. Doctor Mario, esta balada. Y esa mujer, también, soy medicina, soy partero. Dice cesárea y lo perdió. Es mi cliente. Ya va, ahora no, perdona. Y sale el electricicero, hermano. El hombre se puso colorado. Se saca el sol, cani. Doctor Mario, así como le gusta a usted, le cae el calzón en la cara. Desgraciado, maldito. Bam, boom. Lo comienza a sacar, así que nunca ha venido acá. Agarra, lo saca, boom. Taxi, abre la puerta. Le empuja, boom. Boom, bam. El taxito de usted, doctor Mario, todas las putas que ha traído usted, la más brava. Ba a la mañ Sweetggak. Justo. Ah, 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 ah. ¡No, ah, ah, ah! ¿Te haarle pero hasta ahora sea lo frequency? ¿Para qué mencionar? ¿Para qué me dicen nada? ¿Para qué me dicen nada? Bebería. Ja, ja. Ja, ja.